Vamos junto al diputado Beto Astorga, Alberto Astorga él es miembro de Comunidad Ciudadana para la Agencia de Noticias Fides en Vivo diputado ha generado mucha preocupación pero también la reacción del gobierno respecto a un video que ha sido lanzado el fin de semana por Sebastián Márcet él ha hecho una serie de acusaciones y el ministro ha instado a que no le crean a un narcotraficante ¿Qué le dice este video, diputado? Bueno, prácticamente el ministro de gobierno Eduardo del Castillo se ha convertido en bufón de los peces gordos del narcotráfico se puede observar en ese video que el narco uruguayo prácticamente se hace la burla de Eduardo del Castillo y es una demostración más en este caso que todo esto es a raíz de que existe una cierta complicidad o ineficiencia por parte de Eduardo del Castillo en la lucha contra el narcotráfico definitivamente este ministro hace quedar mal a todo el pueblo boliviano, no solamente a su gobierno sino a todo el país porque ya han pasado más de 10 días desde que se ha iniciado la búsqueda de este narco uruguayo y hasta ahora no pueden encontrarlo ¿Qué cree que ha sucedido en realidad? él dice, ya estoy fuera el ministro ofrece 100 mil dólares de recompensa bueno, ya se han sentido totalmente rebasados y están pidiendo en este caso recompensa están queriendo que la ciudadanía haga su trabajo prácticamente inteligencia la FEL-CN ha fracasado en encontrar a este narco uruguayo y seguramente pues este narco uruguayo ya ni siquiera se encuentra en el país y acá se demuestra que estamos ante un narco gobierno porque prácticamente ha existido autoridades del actual gobierno que han prevenido, que han permitido que en este caso Sebastián Masset fugue del país entonces es realmente indignante lo que está ocurriendo y se demuestra nomás que el gobierno de Luis Arce es especialista para capturar de forma ilegal a reconocidos políticos como son gobernadores, expresidentas pero no tiene la capacidad necesaria para capturar a peces gordos del narcotráfico como es Sebastián Masset Diputado, ¿qué está pasando con la credibilidad del gobierno en relación a este tema? Bueno, la credibilidad del gobierno ha quedado totalmente y se ha podido observar que está en pedazos o sea, ya no tiene ningún tipo de credibilidad ni a nivel nacional ni hacia afuera en el exterior o sea, se demuestra que hay un gobierno incompetente en la lucha contra el narcotráfico prácticamente el gobierno de Luis Arce demuestra incompetencia por dos aspectos importantes primero, no puede capturar peces gordos del narcotráfico y segundo, no interviene el chapare hasta ahora y todos sabemos que en el chapare pues se produce la materia prima para realizar la droga correspondiente entonces, por estos dos aspectos estamos quedando mal a nivel internacional y sin duda el gobierno de Luis Arce ya está estigmatizado como un gobierno del narcotráfico y pienso que está perdiendo apoyo de la ciudadanía y está perdiendo credibilidad de otros organismos internacionales pero el presidente de Colombia decía que se estaría probablemente a través de las magias uruguayas y paraguayas creando un mecanismo económico ilícito en el país ¿usted cree que se está apuntando a esto? ¿usted cree que se está generando un crecimiento económico en base al narcotráfico? Bueno, más que todo yo considero que se puede afirmar que en el país están ingresando en este caso narcotraficantes de otros países porque prácticamente en el país ya no está la DEA el chapare en este caso tiene los insumos necesarios para la fabricación de la droga y en el país se puede comprar en este caso autoridades entonces es por eso que están viniendo narcotraficantes de otros países hacia Bolivia porque ven pues como un paraíso del narcotráfico porque prácticamente tienen complicidad tienen protección de las autoridades y sin duda el chapare se ha convertido en una fábrica del narcotráfico donde prácticamente los peces gordos pueden operar de buena forma y desde el país pueden exportar la droga correspondiente entonces son esos aspectos que sin duda afectan a nuestro país y hacen que nuestro país actualmente esté denominado como el paraíso de los narcotraficantes muchísimas gracias diputado muy amable estábamos con el diputado Beto Astorga quien se ha referido al tema del video de Sebastián Marce de este presunto narcotraficante en realidad hay muchas evidencias sin embargo en el país no hay ningún proceso en contra de este personaje y que el fin de semana ha lanzado un video en el que ha hecho varias varias acusaciones varias indicaciones varias alusiones y ayer el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha ofrecido una recompensa o más que una recompensa ha ofrecido 100 mil dólares para quien dé información acerca de esta persona que hace 16 días o más de 16 días es buscado en el país pero las autoridades no han dado con su paradero volvemos hasta la agencia noticias fides con esta con esta información retornaremos en cualquier momento